1,2,3 probando y que hay bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de youtube soy Greg Cosellas Cabrera y es un verdadero gusto y bueno tenerlo por acá porque hoy te voy a explicar por qué es que cuando coges se duele el abdomen porque cuando cojo 10 kilómetros 5 kilómetros 1 kilómetro 500 metros hay muchas razones posibles sin embargo aquí te voy a decir algunas de las más comunes para dejar otras más para otros vídeos que tenemos en nuestro canal bien vamos a decirte las que no hemos mencionado aún y todo esto empecemos con el contenido de hoy pero no olvides suscribirte dale ahora vamos a ver pero dale 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 like suscríbete activa la campanita ya empecemos con el contenido de hoy para mí en primer lugar esto le suele ocurrir principalmente a las personas principiantes que no tienen mucha experiencia al correr que no tienen una respiración adecuada que a lo mejor no tienen una técnica pulida o dominada para ir a correr o que no se saben hidratar correctamente o que no saben alimentarse adecuadamente para ir a correr hay muchas cosas que vamos a ver en cada vídeo hoy te voy a explicar por qué te duele el abdomen pero tomando en cuenta la hidratación ok cuando usted va a correr valga la redundancia usted debe hidratarse verdad pero debe tomar muchísima agua antes de la carrera para mantenerte hidratado todo el tiempo tiene 10 segundos para responder aquí abajo si sí o si no ok bien la respuesta es no tomar muchísima agua antes de ir a correr no es recomendable porque te va a doler el abdomen si como que se te mete un cuchillo le llama flato también porque está tu estómago muy lleno y tú saliste a correr no es recomendable te va a doler mucho el abdomen continuamos cuando salgo a correr lo ideal es no beber nada en la mañana y salir a correr y ya y beber al final mucha agua o alguna bebida isotónica la respuesta es no es posible que te dé un golpe de calor por no hidratar correctamente si el clima donde vives es muy frío pues aún así puedes deshidratarte cuando sales a correr y no tomas agua por dejar al final entonces tampoco se recomienda es posible también que te duele el abdomen porque tiene muchas sedes está muy cansado y no responde esos electrolitos que necesitas en tu cuerpo que van directamente a tu sangre a tu tono de sanguíneo que son lo que se encarga el tono de sanguíneo es que se encarga de llevarle sangre oxigenada a todo tu cuerpo también los nutrientes necesarios para producir energía entonces tampoco se recomienda necesitas el agua es importante entonces yo no voy a explicar lo más recomendable lo que nosotros los expertos del área de educación física o también conocida como cultura física allí en cuba desde donde es una de mis profesores favoritas llamada sara a la conafón bueno es lo siguiente vas a tomar pequeños sorbos durante toda la carrera y antes de la carrera puedes si puedes pero poquito un poquito de agua no demasiada un trago eso un poco un trago dos tragos quizás no dos arros sino dos traguitos antes de coger si tú quieres ahora bien durante las carreras cada por ejemplo si es con distancia de 5 kilómetros un ejemplo pueden ser más cada kilómetro un trago de agua o de una bebida isotónica si quieres cada dos kilómetros si tu nivel ya está otro toma un poco de agua también una bebida isotónica o un ching de agua algo que te hidrate si es con tiempo y estás en una caminadora por ejemplo cada eso dependerá de ti como te sientas cada 10 minutos por ejemplo dependiendo la velocidad a la que vaya puede ser cada 5 minutos o incluso puede ser cada 20 minutos depende depende del tiempo que tú vas a tardar en este caso si es una caminadora pero cuando tomas demasiada agua conectando con el principio te va a doler el abdomen porque tienes demasiada demasiado líquido en tu estómago y este movimiento al cuerpo le resulta incómodo tener que cada vez que tú vas corriendo es como tú ir con un cubo de agua en la mano y vas corriendo con el cubo en la mano o con un vaso en la mano con agua lleno empieza a botarse entonces así mismo se siente tu estómago como incómodo eso hace que te duele el abdomen y si lo combina con lo que son técnicas inadecuadas de respirar y también biomecánicas inadecuadas para ir a coger o trotar o incluso caminar también cuando no descansa lo suficiente entre otras cosas puede hacer que te duela el abdomen e incluso a otras personas puede ser que le haga que le duele el pecho y por eso tenemos otro vídeo aquí y fíjate porque le duele el pecho indagando más en esto y también porque le duele el corazón y aquí tenemos otros vídeos grandiosos sobre estos mismos temas así que entra ahí o entra aquí a que tú quieras soy Diego Sanchez Cabrera no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo chau